Ya más, ya más. Rubi. Según el acta acusatoria, Berlusconi contrató sus servicios sexuales en 2010 previo pago, cuando ésta aún era menor de edad. Nada que ver con sus anteriores procesos. Este caso puede suponer el golpe final a su carrera política. Así lo cree este analista de la Universidad Americana de Roma. Es un luchador. Ha sobrevivido a otros juicios en los que ha sido condenado y luego exculpado, pero la principal diferencia de este proceso, lo que lo diferencia de las anteriores acusaciones de corrupción, es que los cargos son claros y explícitos. Está acusado de tener sexo con una menor y pagar por ello. Rubi ha reconocido que Berlusconi le dio una cierta suma de dinero en una de sus fiestas, pero no por acostarse con él. Es la base de la defensa. Resulta muy difícil creer la acusación de prostitución con menores, ya que esta mujer ha negado mantener relaciones sexuales remuneradas, decía su abogado. Para miles de italianas, Berlusconi es ya culpable antes de juzgarlo. Cientos de miles de ellas se movilizaron el domingo por todo el país reclamando su dimisión. ¡Gracias!